¡Ay, me voy! Me acabo de bajar de la carretera, del micro, agarré un autobús, un transporte público y me dirijo hacia la playa. La cosa es que la playa está como a 15 minutos caminando, 20 caminando tal vez Incluso podría ser más porque yo recuerdo que he venido en carro y hasta tardo como 10 minutos en carro, más o menos Entonces quiere decir que va a ser bastante para mí ¿Qué tiene de especial esta playa? Muy bien, esta playa no es muy conocida, ¿sí? Esa playa, de hecho, pues no mucha gente la conoce No he visto mucha gente que venga acá Que no venga acá y está bastante solo para acá Es una zona de bastante agricultura Mucha gente pues viene a trabajar a las parcelas, a las maquiladoras y todo eso Así que pues está concurrido el paso por la gente Pero eso no significa que la playa esté concurrida siempre He visto gente pero muy poca, nunca he visto esa playa llena y es muy bonita Últimamente he visto que está bastante contaminada Así que también tal vez levante un poco de basura Vaya día que he escogido para hacer este video porque miren los árboles Escuchen cuánta, cuánto este viento hay Está súper gris el día y parece que fuera a llover, ¿eh? Yo creo que así va a llover Lo más probable es que sí porque se siente en el aire mucho frío Se siente bastante húmedo el día Entonces lo más probable es que sí llueva Miren, es que gris está el cielo Entonces, si dicen que estoy loco Sí, estoy muy loco para hacer este tipo de cosas Cosas que nunca haría antes Pero ahorita, no sé amigos Últimamente con el canal este de vlogs Se me han ocurrido tantas cosas que absurdas, súper locas Y que voy a llevar a cabo por supuesto Todo esto blanco que ven aquí son criaderos de plantas Es decir, un invernadero Aquí pues cosechan diferentes tipos de plantas Y de este lado donde está la malla esta negra Ahí plus una parcela enorme Todo esto está tapizado de... De cómo se llama... De cultivo No sé qué estén cultivando, la verdad No reconozco esa planta Pero es una zona bastante bonita, ¿no? Para tomar unas buenas fotos Lástima que no puedo acceder un poquito más O sea, me refiero a aquel lado Para que se vienen todas las líneas Porque si no me van a regañar los niños de aquí Están vigilando De hecho los estoy viendo Y tal vez me estén viendo Así que... Pues no podré sacar una buena foto de eso, amigos Pero... Pero miren O sea, qué bonito día Está gris Está haciendo frío Hay que ser positivos Y pensar en cosas positivas Miren qué tan fuerte está el aire Eso ya se rompió Y se supone que es una malla súper fuerte Y el aire casi se la está llevando O sea, para que se den una idea De cuánto... Cuánto este aire está haciendo el día de hoy Me está siguiendo un amiguito Me está siguiendo una persona que quiere ser mi amigo Bueno, persona no, animal Ustedes entienden Pues bueno, amigos Casi llegamos Llevo como 20 o 30 minutos caminando Hace muchísimo viento Estoy tratando de tapar lo más que puedo Y miren, amigos What? No sé si se alcanza a ver Pero es una especie de... Como de torbellino Lluvia Tormenta fuerte, eh Miren Pues se pone todo blanco aquí Mientras acá está un poquito más claro Porque donde se pone así Significa que hay tanta lluvia Que se vuelve más densa la vista, ¿sabes? ¿Sabes a lo que me refiero? Quiere decir que me va a agarrar la lluvia súper bonito Nosotros vamos con un propósito Y lo vamos a cumplir Aunque sea simplemente llegar al playa Tomar unas fotos, videíto y ya Yo con eso me había bien servido Pero no vine en balde Yo vine a pasarla bien Seguimos caminando Ya estaba lloviendo levemente Me están cayendo gotas de lluvia en la cara Pero nosotros seguimos Nosotros seguimos, amigos Amigos Ya me cayó la lluvia Ah, shit Ah Se mira Está ahí Miren, miren, miren Miren esto Está... Hay demasiada lluvia, amigos Ah ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer? No sé No debería llegar a la... A la playa Pero hay mucha lluvia Hay una casa ahí Creo que abandonada Podría tratar de entrar Pero si hay alguien ahí Me voy a tratar de muchos problemas Por favor, por favor Que depare un poquito la lluvia Rayos Demonios Por un demonio lo que me faltaba Ok, estoy bajando levemente Ya no estoy tan fuerte Está haciendo muchísimo frío, amigos Está muy resbaloso ya Rayos Al regresarme Va a ser todo un problema Miren Miren mis pies O sea, literalmente, miren Me estoy resbalando cada rato Necesito Ver la forma de Sobrevivir Porque aquí ya estoy Ya estoy a nada de llegar Ok, estamos llegando Estamos llegando, amigos No, absolutamente, no, absolutamente nadie Estoy haciendo un chingo de frío Uy, hay matarrales aquí No puedo sobrevivir Puedo sobrevivir A esos tan tan de esos Que no les pase el agua No, por favor, por favor, por Me estoy resguardando Detrás de este matarral Pueden verlo Es un lecho bastante grande Este Aquí Como está muy dentro Las ramas No permite que el agua pase Así que no me estoy mojando En este punto Lo que sí Voy a necesitar un plan Para ahorita que baje la lluvia Estamos a unos metros de la playa A unos metros donde quería llegar Creo que no me voy a poder meter bien Porque va a estar súper, súper La marea es súper fuerte Y probablemente haya problemas Pero sería épico, ¿no? Meterse No, no sé, amigos Déjenme pensar un poquito Porque estoy Estoy aquí en unos problemas Bueno, aquí tenemos el tripié Este me va a ayudar mucho Como bastón para moverme Para no caerme Veo un pedazo de madera por allá Que podría usar de asiento Para no llenarme de tanta arena Creo que iría por allá Perfecto Esto es perfecto, amigos Esto es Perfecto Miren Tenemos aquí donde resguardarnos Podemos seguir caminando Pero la lluvia no para La lluvia Como viene en este sentido Para acá Todo el lecho me cubre Igual me puedo mover En caso de que cambie de sentido Lo que sí, amigos Es que tengo mucha hambre O sea No he desayunado Eso es real, amigos No he desayunado Comí una barrita Chiquita Así como de 9 pesos En el Oxxo Y básicamente Es lo que tengo en el estómago Así que voy a comer, yo creo Tengo las manos súper sucias Y yo soy muy delicado Con eso De que me gusta lavarme las manos A cada rato Yo voy a batallar para comer Pero Vamos a comer, yo creo Y de ahí seguimos la aventura Porque con frío Sin comer bien, amigos Esto Hipotermia segura, yo creo La ventaja de esta chamarra Que traigo Es que Pues Está muy gruesa Y aparte Es súper Repelente de agua Por así decirlo No sé cómo se Diga Este tipo de tela Pero es de la que no le pasa agua Bueno Tiene que haber una cantidad Enorme de agua Para que Oye, desde aquí escucho Las olas del mar Compré un sándwich Antes de Venir para acá En un hotel Lo compré Y pues es lo que voy a comer Es un sándwich de Tres piezas Y al ratito Pues Que salga de aquí Yo creo que voy a ir A casa O con alguien A comer Porque la verdad Esto no es un alimento suficiente Cambió de sentido La Esta lluvia Ahora está cayendo De este lado Me estoy tocando ya Tenemos una compañera aquí En medio de la lluvia Que nomás me está viendo comer Ya le di un par de panes Pero No sé amigos No Quiero comer Porque no he desayunado Esta amiga seguramente Ya tiene bodega De cosas que come ¿No? Yo creo Igual le voy a ir Pedacitos Vamos a ver un pedacito de pan Hola amiga Toma Toma Come, come Uy se escucha gente Se escucha gente corriendo Amigos Acaba de pasar a alguien Una muchacha La que vaya de hecho Al parecer no está muy bien De sus facultades mentales Pero me sorprendió Que no trae suéter O sea Se nota que trae frío Se nota que tiene frío Porque tiene manos metidas En la bolsa Y aquí sigue La amiga Por supuesto Pero O sea Me sorprendió Verla No se me asustó De hecho No esperaba que alguien Estuviera aquí ¿Sabes? Y se me quedó viendo Que como sacada de onda Que yo estuviera aquí Sentadito Comiendo Con mi amiguita La biota Pero Ay amigos Allá si le puede dar hipotermia Porque no tiene suéter Y la verdad es que No tengo nada Para darle ¿Sabes? Ay amigos Allá en el fondo Hay eso blanco Uy Hay eso blanco Que se mira ahí Es una luna Así no estaba Otra vez Es que yo vine Ay Dios Miren Toda la basura quemada Aquí Botellas Ya está lleno de cosas Está súper Como de mierda Así no estaba Las últimas veces Que vine Las llantas Quemaron llantas Aquí O sea Ahí está el resto De las llantas No amigos No Bueno Esta es la parte Principal de la playa Está muy securita Pero allá está la playa De hecho Es mar abierto Amigos Te puedes meter Porque no está Oto acá Es mar abierto Todo eso Ya es zona De focas Y todo eso Está lloviendo muchísimo Amigos Ya tenía que correr Un poquito Por eso Y todavía Es una casa No se que no Cabe bien Por las botas Pero Es una casa Aquí me voy a proteger Aquí miren Están mis cosas Y se pide Ok Ok Tengo lo suficiente Para aguantar las lluvias Miren amigos Miren a esta gaviotita Como si nada No piense que fuera Terminada así Pero debí haberme imaginado ¿No? Pues estoy aquí Trapadito con mi Con mi toalla Sobreviviendo Bajo El arbusto Que me protege Sí me protege bastante Muchísima agua No sé que voy a hacer Tengo un plan Porque está haciendo Mucho frío Y no puedo estar Mucho tiempo aquí Si no Me voy a enfermar O me voy a dar No sé algo O hipotermia O algo así Ya comí Es lo bueno Ya comí Ya tomé un poquito de agua Más de agua Que me está cayendo ahorita Pero Este No sé que voy a hacer amigos Necesito Sobrevivir Porque de aquí A la salida Va a estar demasiado mojado Va a estar demasiado mojado Igual supongo Que podré dejar Mis cosas aquí Seguras No creo que haya Más gente aquí Podré dejar Mis cosas seguras Aquí guardaditas Igual todo se va a mojar Pero aquí se va a mojar Menos Saben Como más lento Y podría ir a la playa A hacer unas cuantas tomas A aprovechar ya Que estoy súper mojado Ok amigos Esta situación no va a mejorar Va a empeorar de hecho Porque se mira que La tormenta viene más fuerte todavía Entonces tendré que irme de aquí Estuvo padre Mientras duró Así que Pues Otro día será Que les muestre El video que realmente Iba a grabar Otro día grabaré Por ahorita Veré cuáles son mis opciones Tengo un short abajo Tengo para ponerme bien Tengo otra camisa creo No la otra camisa no la traje Igual veré cuáles son mis opciones Y me iré rapidísimo Porque si no Amigos Esto es un problema Y puede darme hipotermia Así que Hasta aquí el video de hoy Si te gustó Dale me gusta Porque Estoy en una situación Bastante difícil Y gracias Por el apoyo chicos Ya voy Está cayendo más lluvia Ya voy Voy Gracias. Gracias.